Igual debería haber pillado munición y esas cosas, pero bueno. Ah, ya encontraré por ahí. Es gracioso porque cada vez que ando en droopartida me dice Recuerda que esta partida está en menor dificultad, pero sigues pudiendo morir. A ver, ¿dónde os pasa? Hola. Hola. Soy mexicano. ¿Qué pasa? Qué bien, amigo. Tengo una misión, que es ir a ver a supervivientes que hay por ahí. No, no te sigo. O quieres hacer cruzar también. No, no, yo te sigo. Te doy apoyo. Moral, ¿no? También. Uff, este es muy de noche. Uff, estoy viendo ojos rojos ahí al fondo ya. Bueno, en dificultad normal creo que tardas las horas en convertirte, así que... ¿Y en la tuya? En la máxima son diez minutos. ¿Y ese tiro? Sí. Más te vale... Hostia. Más te vale tener la cura ya. Si no... Estoy... Esto creo que le doy la remit, eh. A ver, zombie, hijo mío. Explorado está Sí, sí, aquí fue donde estuvo la primera infestación Ah, no, miento, Explorado no está Ah, me falta aquí A ver, este 4 por ejemplo Pues, ¿qué quieres por ahí? Así no hay que buscarlos Lo que sean productos de lujo Se suelen usar para comerciar con otros en empiezas Y como vamos a ir ahora a hablar con unos Si colocas el cursor encima te tiene que poner debajo del nombre Artículo de lujo, si no te lo pones que no lo es No, recurso de comida, ya está Vale Ah, mira, era esta la mesera de churrasquería Como vas de medicamentos en tu vas Bueno, te cabe bien esa mochile O sea, tengo 5 ahora mismo Despacio, tengo 15 Joder, a la gente esta Ah, ¿sí saliste? Sí, te estoy esperando ¿Te has caído? No No, no, te has caído de... Vale, no, no Aquí hay gente Lo haría de azar Hay gente, pero hay gente Los están atacando, parece No, no está, ¿no? Tienes una muestra de plaga ahí, del lado del sello Donde el sofá Da la vuelta Yo lo veo, aquí Yo lo veo, aquí Vamos a robar los amigos Vamos, de aquí lo vas a robar La tienes justo de lado ¿Sabe? ¿Qué llevas encima? Era de comida Pues mira que bien, pásalo ya Mejora la relación con ellos Si te llevas muy bien con ellos Te dan buenos pasillos Tendrás un poco, supongo Sí, cuando se llena Todo es cuando te empieza la cuenta atrás para convertirte Ah, ok ¿Cómo se cómo, cómo me llevarás? ¿Cómo se cómo, cómo me llevarás? Ah, no, ¿qué dices? Vamos a trade Claro ¿Puedes hablar con ellos también? Sí ¿Qué pasa? Vamos a trade No Ah, pero de bombas caseras Eso mola Wanda los núcleos de plagas eh va esto es una mochila de comida es una mochila de comer matices matices hola what do you got for me ok Navarra... Ola... Fideos... Vanas de orden de nivel... Vale, pues nada... Vamos a mi base... Me tengo que llevar a este... Bueno... Aprovecha y saque a este lugar del lado... No puedo, no tengo espacio... No tengo espacio ninguno... A lo mejor es volver a base, dejarlo... Y luego ya... Pues esto se los volvía con un coche... Con la mochila mejor... Un coche... Tiene peligro... Tiene mucho peligro... No asisto mucho... No sé... No sé quién dijo ayer... No sé quién dijo ayer... No sé quién dijo ayer... Es que... Aitor una vez había encontrado un deportivo maravilloso... Que corría mucho... Pero pasaron cosas... Ya no corre, ¿verdad? Tuve una vida rápida... Tuve una vida rápida... Sí, claro... Sí, claro... Y luego para coger a otro... Tienes que salir de mi partido... Me imagino que no... Aunque tampoco lo revisé... Espero que no... Porque quiero llegar al nivel de colaboración... Cinco... Si puedo... Que... Que es tu personaje eso? Es... Mientras esté conectado en tu partido... Tienes que dejarlo todo... ¿Estás subiendo la barra de infección sin más? O... 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 Eso me parece a mí... Igual... igual soy yo, me estoy frutando. No debería estarme bajando y dejar pasar. Mientras lo usas, ¿no? Bajas y lo dejas parado en la base y tienes una enfermaría decente. Espera, aquí aparece un coche. En el tutorial tienes gasolina en el maletero del coche. Eso es lo que puedes reparar, de hecho. Sí, también, si tienes una caja de herramientas. Sí, tengo una caja para reparar. Lo das ahí delante. Te voy a meter gasolina, que no tienes saco. Bueno, para la vuelta. No, pero tiene más de la mitad. Esos supone que son los víveres que traes de la parte del tutorial. Vale. Espera, sacas. ¿Qué? ¿A dónde vamos? A ver, déjame ver qué podemos hacer. Reclama un territorio. Marcan el mapa y yo te llevo. Hay que reclamar un territorio. Te propone el que hicimos ayer. Pues... venga. Ah, sí, está. Aquí, de hecho. Aquí. Con la fragoneta. Uy, que ya me paso. No se ha grabado esto. ¡Hombre! Hay que ponerlo ahí. Ha despaldado. Es que no es por aquí... Pero a donde está siendo. O sea... Pero bueno... ¿Este se va a hacer carret Uncle's? Este se ha cajado. Ah, sí. No pasa nada. Un minimapa, una flecha, pero vamos a seguir la más emoción No le he dado nada, no le he dado, ya la di Bueno, llegamos Pero un atajo ¿Estás cargando? Maté unos pocos Me ha matado dos, pues no, dos o tres ¿Esto puede ser un portavoz? Sí, del ejército Según esto, debería, bueno, no lo veo bien, pero debería, creo que es de los que generan munición por día ¿Y cómo se sabe? Normalmente, aparte de cuando lo pillas, cuando dejas el cursor encima te lo tiene que decir Saitas ligeras ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, una cosa graciosa, cuando reclamas un puesto, si tienes alguna zona por saquear del puesto, se saquea prácticamente inmediato Seguramente sea para... para algún puesto de la base No, bueno, el estrangulador modificado es... Ah, es una modificación que se le puede añadir a la pistola Ah, vale, claro, el estrangulador, es cierto En este caso no Con ciertas armas El coche está afuera El coche está afuera Eso es muy relativo Ah, voy a dejar cosas, señor Es solo un tiempo antes de que uno de nosotros se encuentre la placa de sangre Pobre señor Sí, he visto lo que esta placa de sangre puede hacer Espera, ¿puedo dejar esto en...? O sea, ¿puedo dejar las municiones desde el puesto avanzado en el almacén? Todo lo que no sea saco lo puedes dejar en el puesto avanzado Lo que sea saco te requerirá la base Vale, perfecto, entonces el saco para base Vale, vale, eso es lo que tienes que saber Eh... Destruye el núcleo de la plaga Eso, eso, vamos a la diversión No, no, espérate, todavía no lo hago No corro esto ¿Cómo meto cosas en la...? Le tienes que dar en el mismo sitio en el que le diste para pillar el puesto Ya lo veo, ya lo veo, sí, sí ¿Quiero esto? ¿Es mejor el marchi este o el marchi...? A ver, el marchi está utilizado El marchi... Si equipas uno y colocas el cursor encima del otro te pone la comparativa Si, si, lo sé A ver Este es mejor... Ahora voy a dejarme cosas... El boquitín... Rastarada... Vale, me llevaré el boquitín... Las altas no... Ah, cuando veas mochilas de 6 huecos... En realidad hay 4 tipos de mochila Tienes la básica de 6 huecos, que pesa 4 La básica de 7, que pesa 6 La básica de 8 huecos, que pesa 8 creo Y luego tienes la avanzada de 6 Que tiene 6 huecos, pero pesa 0,1 o algo así Ah... Te ayuda entonces... Espera que todavía no me acabo de registrar, eh Si, si... Uhhh... Mira... Un arma... Un arma buena... Pues queda... Pero pesa lo suyo, parece... No voy a dejar cosas... Voy a dejar la... Cosa esta... Esto... 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 ¿Cobre? ¿Cobre? ¿Cabre? ¿Cabre? Aqui... Oca... L разбícay... Recuerda, ¿Cabre seор... Hay una que no había No es verdad No son de nada Tampoco me voy a ir siempre Tampoco la idea es de utilizar Eh... me queda un...conteñador y no lo veo Eh... subiste las escaleras? Las escaleras... Ah, no no, no las subiste, no las sabéis Esa tiene que estar aquí Un minimetro es genial Invita a Ebony a combatir el núcleo de Plaga a tu lado Comercia con Paul para pillar explosivos Vale De aquí vamos a donde estaban los aliados Y así le dices a Ebony que nos acompañe Nice Es una negra y se llama Ebony, en serio Y... Por favor, que esto me ha fallado Eso Y le dices que venga y así somos tres contra el núcleo de Plaga Y bueno, antes de decirle que venga revisa si tiene explosivos a la venta Aunque creo que se los pille todos yo Bueno, si lo tienes tú también vale Sí, entiendo que eso Madre mía, los árboles No choqué con nada Ostia Mira esto, mira esto Bueno, eso no fue culpa mía Es que el coche es bajo El coche es bajo El coche es bajo Ah, ya está Arreglao Shhh Mira él Es que, es que me está jodiendo Es que, es que me está jodiendo Nunca tuviste un taxista loco Eh, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aparcado Fue como si pensé que ibas a dar reportes señores Hey, ¿Cómo se va? Otro día Hey, neighbor Just finished making a batch of explosives Plenty of bang for the buck Si, tienes más explosives para comprar Ah, déjame comprar a todos Ya sabes, estos explosives Serían solo la cosa Para matar a flake A ver, no te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Mira, tengo algunos extra explosives en la mano Gracias a nuestro vecindario ¿Qué pasa? 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 No te voy a dejar No te voy a dejar Ah, ya la entrada Algo que no te voy a dejar Es que me vayan a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Ok, pues Más me voy a dejar Leiré Y si Aquí dentro Ah, ya adiós Con los que tengo yo Y los que tienes tú Debería gastar Si, te voy a dejar Uno, eh Yo tengo... 6 6 joder parece que nos quedaste en el blog ¿dónde esta la señora? ya se metió el coche vale déjame ver el mapa ah vale estoy al lado a ver se va a hacer una era y cago en la boca estamos cerca lo puedes ver por la rosa y por supuesto cuidado con esa que muerde todo lo que viene por detrás espera no vayas para allá vamos a ocupar el primero que tenemos por allá vale ostia no no lo maté vale vale ahora vamos a ver por fuera a ver si lo sabe bien esto mola más hacerlo de día la puerta está cerrada es que no quiero hacer mucho ruido no quieres hacer ruido pero si no tengo el arma afuera ya es que hay entrado esta pavo hay entrado no 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 ostia pero esta melee esta loca bueno pues nada creo que apunté mal creo que apunté mal apunté mal no 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 ahora se suelen tener buen loot no 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 una un saco de medicinas bien como si es que lees mejor en el cuchillo de chef con los de primer nivel hacen todos gommir son todos una mierda ¡Hostia! ¡Es mejor que un poco en mi aire! Recuerda que puedes comerciar con la fulana que tienes aquí Y así sacas influencia rápido No, no me deja Ah, que cabrona Ahora eso no me deja ¡Uh, un coctel molotov! Le voy a coger tu hermana Espera, que puedo dejar cosas aquí Uy, 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 ya empieza a cansarse, así que se yo Pues aquí era un puesto avanzado para cambiar Sí, 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 voy a dejar cosas No, no pasa nada Es que me buscan Las mochilas se pueden meter en los maleteros de los coches Es la forma de llevar varias a la vez Ah, lo sé, lo sé Pero no tengo esta O sea, solo hay mezclado una que es Raquel ¿Has cargado el coche de gasolina? Ahora lo cargo Bien, si fuera así Libera más espacio en el coche también Ahora, ya voy a recoger Los costumbantes Ya está Y ahora tengo que buscar esta casa Que debe haber radios No está, no está Bueno, voy a ver si No hay más deads alrededor aquí Vaya, más gasolina Eso es bueno Hostia, otra mochila Pero eso, ¿cuál es mejor? A ver, está aquí en 8 y está aquí en 8 Tengo 2 de 8 Pues si te importa me cojo yo una de ellas Que ahora mismo voy con una de 7 Ah, cójala ¿La dejaste en el coche o dónde la tienes? Ah, la tengo que coger, espero No, si no, dime dónde está Ah, no, si está en un cajón tuyo no lo puedo coger Tírala al suelo, si es eso No, no, si es que ahora no es bueno juego Porque estoy bien Tengo que dejar cosas para cogerla Ah Porque metí yo alguna ¿Cómo hacemos esto? Cojo yo, espera, cojo yo una de las mochilas De las del suministro Esta por ejemplo Vale Voy a dejar por ejemplo la espada esta Y cojo la mochila esta Que debería estar aquí Sí Y ahora como la tiro a la zona Gente, hasta donde estoy yo Abres el inventario Y colocando el cursor encima Le das un único toque a la R No lo mantengas No, miento A la R no A la... Sí, a la R Vale Vale Profits Venga Ahí tienes Así tengo una para Esta es la 7 Y la que he dejado es la 6 Pues Espera Voy a hacer la de Yo las de 6 que pesan 4 Las que son de 6 normales Suelo directamente vendérselas a A los NPCs Salen baratas Esas salen caras No, pero me refiero La de 7 pues tiene un hueco más La de 8 tiene dos huecos más Las de 6 ligeras Pues son ligeras Pero una de 6 normal y corriente Que es lo más cuter que hay en mochila Voy a revisar un poquito más Que aún me queda mucho que revisar aquí Vale Me quedan Dos ¿Qué es esto? Tuvo de fuegos artificiales O eso es muy lindo Eso creo que es para distraer zombies No more deads around here Ya sirve como un dormitorio Básicamente Yo no lo haré Yo suelo pillar solo los Sollos que me generan algún recurso al día Vale, vale, vale Pero vamos, allá a tu costo No, no Me fío de aquí Esto que va a ser Esto seguro que es gasolina Todo de aquí Gasolina, ¿cómo vamos de gasolina? Ahora mismo el depósito ya, ¿no? Vale Debería, me falta Un único sitio que revisar A ver, espero Este mal, será esta A ver, si va a ser este No, mira Una chamarra de cuero Color chocolate Chocolate Tede Let's trade Sure Para base Conduce Luego sabes que puedes pasar cosas Del malatero directamente a la base ¿No? Desde aquí Cuando estás en la base Si aparcas bien el coche Puedes colocar el cursor Encima de los objetos Y darle a la T Y te lo mete todo directamente Incluido las mochilas Bueno, antes de la base Entregaremos la misión con estos ¿No? Vale Incluso se puede comerciar ahí con ellos Bueno, va a que dejar Estar abajo en casa Vale ¿sí? o sea que nos siguen a la base vale vale, recto, recto y luego la derecha no, no, ya está, es la naranja tiene el marcador de misión vaya, pobrecillo cantaba por misión esa vamos a aparcar bien aquí ay mira madre, mira madre como me gusta como derrapa este cochecito eso no es ni aparcado ni es nada pero bueno, espérate, que no puedo mejorar ahí un poco eso lo está aparcado ¿no? no cuenta creo yo tengo que darle más para atrás deja mira, deja mira no no cuenta son quisquillosos ahora debería no 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 claro yo creo que no te va a dejar a pellar a nadie porque tienes que hablar primero con ellos para decidir quién va a ser el líder Tienes que decidir Mike Ah, entre estos tres Tienes que hablar con ellos Te pone a ir a misión Habla con ellos y me imagino que cuando termine te permitirá otra vez cambiar Y Paul Está jodido también Te lo marca en el minimapa Pues voy a coger a Paul Porque está jodido Pero por qué no vas a hacer la bochila encima La mochila si la quieres soltar en manual es aquí en el almacén La otra opción que tienes es o comerciar con ella O abrirla y coger los contenidos fijos Inventario, creo que es el cursor encima de la mochila Y te pone abajo que hay un botón que si lo mantienes la fuerzas Abre por la fuerza, si ¿Y qué había dentro? Depende del tipo de mochila Había bocadillos descriptivos y refrigerios Pues solo para ver Vale, necesitamos un arma Para especializar el mismo Por ejemplo esta Y utiliza ¿Qué tipo de mochila? Vale Y una barra de... Una cama ¿Cama? No Bueno, pues vas a ir con aquí Vale Vale Y ahora voy a buscar asco Creo que lo que necesitamos es un camino más seguro y metodico para la survival Si yo fuera nuestro líder, sería un constructor y asegurarnos de que no dependemos de nadie pero nosotros Esta es una constructora Esta debe ser una constructora Este... No hay nadie que sobrevive aquí solo Yo, estoy genial en hacer amigos Me pongo en charge como tu trader, y nos vamos a ver Y esta... No estoy muy seguro de que quiero el trabajo, pero... Como sheriff de la ciudad, me aseguraría de que todos aquí trabajan juntos y se juntan Un alguacil El sheriff, vamos O sea, que pudo elegir un alguacil Prober un líder O sea, tengo que tener un líder Por cojones Si quieres terminar la partida, si Si quieres terminar la partida O sea, si... El tipo de líder te desbloquea un edificio único Y si completas la partida te da Bonus para las siguientes partidas Tienes que primero, en la barra de posición, subir toda la barra de ciudadano para llegar a Aero Solo hay Aero, aquí Porque tienes que llenar... Tienes que usarlo más hasta que la influencia que haya ganado ese personaje lo convierta en Aero ¿Y cómo lo pongo a... ¿Cómo lo pongo a Aero? ¿Cómo lo pongo a Aero? ¿Cómo lo pongo de...? Aero se convierte en normal Lo único que tienes que hacer manualmente es lo de elegir el líder Por eso no puedes tener un Pero Aero puedes hacer que todo se convierta en Aero y tener su bono de Aero Vale, ¿cómo lo hago? Voy a compartir con el líder Pues si ya es Aero, le das a la N Lo eliges Y abajo deberías tener un botón que es promover al líder ¿Por qué no será Aero todavía? Es Aero Ah, pues lo tiene que dejar ¿Qué te dice? Algún algo, jefe Ehm... No hay... Lo tengo que hacer No, no hay así Tomar el control, zoom, señal a la derecha, señal a la izquierda, armaria de Izquierd y salir Pues a no ser que sea por estar en multijugador, ¿como si... sería un poco raro? No, no, hay que darle justo encima del icono del medio Ah, vale Ángel puede ser jefe militar Armería, crea cualquier luchón Maracón espartano, dos Ocho camas, menos moral Escalaciones pequeñas Genial si de pelea, dos En general que de pelea local O sea, este tío puede ser jefe militar No me gusta, eh O sea, que lo suyo es Hacer a la tía que tienes que construir Y subirla, ¿eh? Pues vas a ser tú Así que te voy a tomar el control Y hay que equiparte Venga, es una mierda Ahora ya no me hace Venga, vamos a pasar con el Espera, que yo a esta señora, ¿qué es? A ver, el escario se me quedó como en alto Medicina, a muy grande Vale, bien No mienten, no, mano No duerme en una cama esta tía ¿Y eso? ¿Qué? Porque es una dormiente, no, mano No utiliza cama, pero molesta a los Fiebre sientales de la comunidad Vale, voy a coger el tom Vale, las setas también Y una pistola Por ejemplo, esta 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 Por ejemplo, las balas No tengo ni que preocupar Vale, y una poquilla ¿Verdad que las mochilas? ¿Varías? Sí Sí Aquí está Pues, vas a llevar esta Por ejemplo Pues ya estaría Ahora Eh Vamos a elegir una tarea Por ejemplo Un nuevo hogar Es el de cambiar de base ¿Ya? Te sirve para investigar Y descubrir nuevas bases Y ver lo que tiene Pues, venga Vamos a investigar ¿Sabes? ¿Te parece? Sí No No parties while I'm gone You hear? ¿Sabes? ¿De dónde vas? Hacia abajo ¿No? Te voy a dirigir ¿Viste? ¿Viste a ver por culo? ¿Ya somos dos? ¿Ya somos demasiados? ¿Ojo de otroね? Bueno, raptor Es un doce ¿Listo? Bueno, hombre Bastante bien está Para ser de un apocalipsis ¡Lipsis! ¡Uff! ¡Uff! Está todo controla... Ya, de momento vas bastante bien Tú no sabes la de coches que tengo reventado Corre mucho Bueno, eso podría ser una buena casa Sí, ahí fue un poco forzado He encontrado un... ...truque que podría ser una base decente para nosotros Ya tiene una cocina, y un auto-shop también Esto puede tomar un esfuerzo Espero que nada haya escuchado eso Se me parece que aquí va a haber zombis Oh, y esta es la base que tiene... ...el satélite de Cleo ¿El satélite de Cleo? No, no, ¿cuál es ya? Yo no lo hice todavía Te requiere conocimientos de informática No hay ni dios No hay ni dios No hay ni dios No hay ni dios No hay ni nada No hay ni dios ¿Espera? No hay ni dios Que raro es... Espera ¿Qué has hecho? Dispara Vale, ¿y cómo arreglamos esto? Tengo que ir para acá Tienes que darle la banderita Aún no puedo, me falta un poco de... Influencia, ¿no? Miembros, cuatro, tienes seis ¿Tienes seis? ¿Metís los otros dos al final? Sí Pues te falta poco, sí Y tiene área de suministros Creo fallida, cocina Torre de vigía Área de asientos, despejable que es para construir Cuatro plazas para coches Un taller para tunear coches Un espacio pequeño interior Y un espacio pequeño exterior Bueno, poco personalizable Pero tiene cositas Y teniendo en cuenta que la primera es una mierda Pues deberíamos de... Placiar respirar un poco de influencia No sé muy bien cómo Pues... puedes tirar de radio Y buscar un núcleo de plaga Y vamos de fiesta ¿Cómo se haces? Le das a la Y Y creo que había una opción de buscar amenazas O algo así Pedir ayuda Encontrar recursos agentes Encontrar los supervivientes Comida Misiones Consejo médico Ayuda Daybreak No me pone nada así Vaya, pues nada, tendremos que improvisar Encontrar comida, supervivientes Ah, espérate Voy a subir a la torre a esta A ver si voy a bajar Ah, pues ¿Puedo? 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 Pues... Márcame y vamos De todas formas, espera que ahora ya estoy a mí a subir Exploro un poco este Marca Un hospital Una farmacia Una torre celular Granja Garaje Chaza pequeña Remolques Y estas eran más remolques Correct Te actualizo el mapa con lo que vi Te actualizo el mapa con lo que vi Vale Marca hasta el núcleo Sí Lo que sí es que sí Me canto Me está tan guapo Es que Eso con limpiar el núcleo ya está Que creo que te da unos 50 ¿Por qué te han dado? Ah, porque no habías arrancado tú el coche La fortaleza Ya, ya, ya 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 hace falta ir para allá ¿Sí? Ah, ya te llega Sí, me ha faltado 5, ¿sabes? ¿Sí? Reclamar para la base Confirmar Eh, mudarse a la instalación Y que remueza recursos Vale Me sale envidio Vale 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 Tu base tiene tanto de maneras grandes como pequeñas Puedes cocir instalaciones de sinta Acentar una instalada para... Ah, después de... Después de pillar una base Durante no sé si es un día o dos Los edificios se construyen más rápido Así que aprovecha para tunear lo que puedas Afecta... Cocina de... No, 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 no Afecta la manera de la instalación Afecta 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 la instalación Vale Ah, solo... Solo es Bueno, le doblo Vale Vale Cosas que hace... Hay un taller ¿Cómo se lo que solo va fuera? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se si una cosa va fuera o de...? ¿Cómo? O sea, o de detallar Eso según le des a... Al hueco ya te muestra solo lo que puede ir en ese hueco Si no tendrías que buscar en una wiki online o así Los tipos de edificios que hay Es otra opción Vale El asiento es... Despejable Si, eso es que no te vale para nada Pero puedes hacer un esfuerzo en despejarla y luego te queda el hueco libre para construir Ah... O sea, lo desmantelo Ajá Y desmantelo eso también Vale, entiendo Y... ¿Esto que es? Área de suministro se creo Lo puedes desmantelar al oveste y quedarte como en el área libre O puedes esperar a que un tío sea capaz de abrirlo con informática creo que era Y pillar lo que hay dentro Que suele ser... Bueno, suele ser... Debería ser... Que yo nunca lo vi Lo de bueno Lo de bueno Vale, estoy echando mis cazas a las cosas Pues sí, es buena idea Pues sí, es buena idea Para hacer más cosas tienes que pillar una base más grande Y el siguiente tamaño creo que te pide 1500 de influencia Me faltan camas Las camas que hay que... Eh... Puedes ponerlas fuera pero baja la moral Continuas a las camas Para aquí Que es lo que me trae Ah... No hay nadie Ahí van las camas Uh... Este también hay a mí Ah, y voy a cobrar ¿Qué se puede hacer? No, no puedo seleccionar Algún cobrado O no se puede hacer nada ahí Igual te faltan suministros de construcción No, pero yo me dejan y seleccionarlo ¿Lo que? Hay un hueco Al lado de... Lo del... De lo del... De lo del área de suministro interno Hay que no hacer esto ya Me gusta la compañía Pero esto se hace ridículo Necesitamos expandir Si no para lo de las camas Otra opción que tienes es... Eh... Pillarte una granja similar que haya cerca Por influencia y fuera De lo de las camas No, no, ya hice camas Por eso A ver... Voy a echar los pasos Porque claro De aquí también Deberían de aparecer las cosas Sí. Elmacen... Para el almacenamiento. Me queda el mejor almacenamiento. Te gasto mucha al día. ¿Qué me cuesta? Me cuesta seis ladrillos. Es aceptable. Eso sería un rato dulce si aún no funciona. Nada más que ver aquí. Vale. Venga, vamos a hacer cosas. ¿Qué quieres hacer? Pues o núcleo de plaga o que hay un coche cerca que podemos recuperar. ¿Tú qué es el núcleo de plaga? Tienes que haya... Me quedan dos explosivos y un coctel molotov. ¿Es suficiente? Si no es suficiente, el resto tendremos que hacerlo a hostias. ¿Se puede hacer a hostias? Sí. Ah, bueno, vale. Pues... Voy a dejar cosas aquí. Y coger balas. Y... ¿Qué más? 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 ¿Tengo? Tengo dos bombas castas, señor. Pues póntelas. ¿Qué se tiene en Konaku? Sí, te lo activas con la rueda del ratón y luego las tiras. Ah, mira, si el otro coche quedaba de camino al núcleo de plaga. Bueno, pues... De vuelta lo cogemos. Volvamos directamente y lo cogemos. No, lo pillamos al volver, total. Vale, recto, derecha, recto. Precisión, hombre, precisión. No, realmente podemos dejar al cochecito aquí ya. ¿Vas a regresar tú? Sí. No, no, no. Tengo que gastarse hechos. Tengo que gastarse hechos. Con los ojos rojos. Con los ojos rojos. A veces me topa de cargarme, así que me vean. Tengo que sacar uno. No hay nada más que ver aquí ¿Dónde estás? 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 ¡Mierda! Yo ya no tengo más... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Apunta sin más y dispara No, no, le das ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si, pero los normaluchos, los de paga desaparecen al romper el núcleo. Una mochilita de estas. A ver, vamos a bajarlo en el coche. Ah, vale, ya está, ya tenemos que cerrar todas las camiones. ¿Puedo estar con el coche? Vale, voy a ir bajando cosas en el coche, ¿vale? Vale, pues yo voy a ir a buscar el otro coche. De hecho voy a acercar el coche, a la casa. Me parece, me parece maravilloso. Bueno, ten cuidado, no te lo cargues. Joder, encontré el gasolina para dar y toma. Pues, un libro de medicina. Pues te enseña la habilidad medicina a un tío que tenga el último hueco de habilidad libre. Si, instantáneo. Si. Aquí está. No me atropelles, gracias. No, no, no me atropelles. Te conduzco con seguridad, gracias. Ah, vale. Te dejo el libro de medicina dentro. Ah, ¿lo hemos lanzado? Te lo he metido ya en el coche. Ah, vale, vale, yo pensaba que es lo que había estajado. No, no. No, 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 no. Ah, vale, vale. Oh, equipo de herramientas y lata de combustible. ¿Cómo vamos a hacer combustible? Yo tengo encima tres latas de combustible, así que tenemos combustible para dar y tomar. Pues vale. Pues ya, joder. Voy a meter aquí el combustible a este. Tengo un enfriador de agua, se deja agua limpia y rota, ¿eh? Creo que vamos a estar bien por un momento. No, 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 no. ¿Y cómo vas con el tema de coche? Pues llegué a él. Es una ambulancia. Ah, acerco total, pero estoy muy lejos. Lo tiene lleno de medicinas. Hostia, qué mal anda este. Voy a curar unos zombies. No jodas. ¿Qué haces eso? Creo que se me quedó dormido el personaje. ¿Sí? Hola. ¿Me pasa? Hola. Hola. Pues este no estaba mucho mejor, la verdad. Bueno, al menos no tiene sueño. Pues me jodió bastante porque iba a atropellar una horda con la ambulancia. Esto es... Ah, mira, un enclave de fulano. Para comerciar y esas cosas. Echadla con ellos, igual les puedes vender algo. ¿Aquí, esta gente? Sí. Espera. Si tienes la puerta... bloqueada. Ahora que nos parió. Comerciar. Vale, pues quiero comerciar, por ejemplo, con esta pequeñita. Buena verlo. Luego. Ya está. Y ya está. Ok. Que no hay que empezar a hacer. Espera. Ya ves. Te puedo estar enseñando. Tenéis... Oh, bueno. Tenéis... Paquetes de cosas. Pero... No hay que empezar a hacer. Pero ya llegar a hacer cosas a la noche. Ahora queda un hueco en la mochila, o sea, en el monetero de la ambulancia. ¿Cómo se va? Sí Voy a dejar... Voy a dejar cosas entonces Tienen... Una mochila ultraligera a la venta Esa la de vendillo Ah, vale Y... Materials de construcción, si te hacen falta Sí, eso es lo que... eso es lo que iba a hacer Alguna mochila de estas Y... No vale Venga, coges la ambulancia Si Espera, que me pongo de clase aquí Ahora si llegamos a hacer Espera... No choques conmigo Dale para atrás, dale para atrás Ahí estamos Ahora para adelante, ahora para adelante Vale Una horda menos Vale... Es una horda, sí Eh... Hasta la base, ¿no? Sí Hasta la guía Conste que esto se mueve peor aún Que la furgoneta que llevas tú Así que... Ejey... No prometo nada Ah bueno, que ahora la base está aquí al lado Claro, estaba yo pensando que era la otra A ver... A ver... A ver... A ver... Nada emocionante Pero... A ver... 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 Mejorar, pues... De la base Y ahora mejorar... Esto que es... ¿La cocina? ¿Alguna mejor? ¿Con modificación? Sí Ah, instalar el enfriador de agua Puede instalar el enfriador de agua Sí... Pígate donde lo metes En la cocina Hay algunas mejoras que hacen Distintas cosas en esos sitios Por eso te lo digo Claro que esto... Esto da agua Y... Cuando está lleno, te proporciona agua Para instalar... ¿Y cómo se si necesita agua? Ah, porque pone el icono que necesita agua, ahí abajo. Pero, ¿cómo es el agua que tengo? Cuando le das a la B, hay dos iconos debajo de cada edificio. Uno es el de electricidad y otro es el de agua. Correcto. Si tienes, por ejemplo, un colector de agua, pues cuando recolectas agua, tienes agua durante un día. Luego hay otras cosas que te dan agua permanentemente. Claro, pero la cosa es, ¿cómo sé yo cuánta agua genero o cuánta tengo? O tienes o no tienes. Y cuando tienes, puede ser permanente o puede ser en X tiempo. Pero, vamos a ver, por ejemplo, yo tengo el almacén, ¿vale? Sí. El almacén tiene el icono del agua y de la electricidad. Pero apagados. Apagados, vale, ok. Veo. I'm sorry, I can't. Vale, vale, vale. Si están oscuros es que no tienes, si están en blanco es que los tienes. Sin más. Están en oscuro. Pues eso es que no tienes. ¿Y que los necesitan o que no los necesitan? No, no, eso es que no tienes. Hay algunos que los necesitan y hacen cosas extra y otros que no. Por ejemplo, la granja o huerto, si tiene agua, produce el doble de comida. Sí. Yo de hecho en mi partida suelo tener un conector de agua en un hueco externo para poder tener más comida. Ya veo. Puedo hacer un huerto. Debería hacer un huerto. Voy a hacer un huerto antes. Para qué tal es. Y aquí dentro todavía no veo. Porque ahí él es útil. Sí, claro, para reparar más y demás. Ambas. Vamos. 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 Bueno, 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 bueno... Ahora vamos a ver qué mismo vamos a ver... ¿Qué me parece que hay? ...puedo... ...crear... ...mejor equipo... Osea... ...puedo mejorar el equipo, por ejemplo, reforzar el cuerpo ...el equipo No se que estoy haciendo... Pasamos que estoy mejorando... Ah mira... Mejorará uno... Ah... Vale, ya no quiero empezar a dar cosillas... Joder, esto es complicado, eh... Cojones... Como está mal explicado... Y esto es un satélite, tal cual... Si... Hostia... Mmm... Me debería cambiar de personaje... Muy curioso... Venga, hacemos una última cosa, si quieres... Antes de que tenga que pillar... Vale, podrás... Voy a pillar... Voy a pillarme a este señor... Por ejemplo... Espérate... Que le pille... Un... Arma... Un poquito... Más decente... Porque esto de ir a distancia... Como si no me va... Y una bochela... Una bochela... Que es una bochela... De siete... De siete... De siete... De siete... Ay... Te voy a llevar... ¿Qué es que ha sido단? ¿Qué rayo del árbitro? Vamos... Pues... ¿Qué vas a quedar? Bueno... Total... Aunque te pensé a los suyos... No se ha dicho... Aguas, da igual... Vale... ¿Qué le pasa a esta señora? Bueno, vamos a ver qué hay en los barrios. Miramos... ¿Qué es esto? Tengo un militador de esos ahí al lado. Vamos a por ese señor. Repite, que no te has escuchado. Que hay una plaga o algo parecido. Una infestación, dices. Vale, pues vamos a la infestación. O sea, es por lo serio. Mirad esto. Mirad esto. Espera, ya arranqué. Madre de la muerte. Mirad qué forma de aparcar, o sea... Lamentable. Suficiente. Ha hecho de menos un botón para activar la sirena. Vaya, la acabo de curar la vida. No pasa nada. Que vamos bien. Aún tenemos las dos puertas. Tenemos un zombie en la rueda. Bueno, hombre, se se quita con el tiempo. Cuando caduque. Pfin. ¡Bien Pro хочется! Loca ambulancia. Vamos. ¿Dónde está el gritador? No, no. ¿Qué dices? A ver, ¿dónde está el gritado? ¿Ya no? Es interesante, los pilotos atraviesan el cristal sin romperlo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? A por el que te aburres, a por el que te aburres, a por el que te sacas. No, no. ¿Pero qué? Un xbox de primera generación con un par de controles de algunos juegos. ¿En serio? Bien de lujo, ¿no? A ver. No, están hasta en el salón para estar, de estar para obtener una capacidad de aumentar la moral de manera significativa. Tiene energía. 6 el peloteo pues se, casi no se nota un montón de comerías, materiales, y ya está te me daría a establecer aquí me daría voy a explorar un momento desde la torre de al lado hay, torre de agua, mira, es de todos los sitios que si lo conquistas tienes agua permanente ¿sí? 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 abre el mapa ah, ya lo veo Bueno materiales, no olvides I wonder if it still runs A ver voy a buscarte 4 cochecito Oprococe Ok, nada más que ver aquí Atropellala Suminisro de agua, bonus de moral Pero te consume combustible al día Vaya bug, chaval ¿Qué te pasó? Hay una horda, pero está dentro de la montaña ¿Dentro? Me has quedado despeñido, me has quedado despeñido, lo verás Igual es que hay una base secreta ahí y no lo sabes Dándome, viejo que es eso Viejo, viejo que es eso ¿Cuánto tienes de influencia? ¿Qué me has olvidado? ¿En la U? En la base, las estrellitas Se escuchan, pero sí, parece que están Ah, sí, literalmente Lo... Lo... Hala, conduce tú Muy bien, la tiramos ¡Vamos! Ya te dije que era difícil de conducir hasta aquí. Y ahora. Hasta bien. Bueno, pues otro día más. Sí, el sábado. Sí. El sábado o antes, o cuando tú quieras, vamos. Sí, sí. Venga, hasta luego. Venga, hablamos.